mira esto es una mata de higo que tengo aquí que está grande y tiene bastante higo por lo que no quiero perder la mata qué problema estaba ocurriendo todas las raíces mira arriba de la tierra superficial entonces por eso mandé que vino un hombre a hacerme una zanja puse la chancleta y para que vea el alto del hoyo eso es un número 10 así que eso es un pie grande de profundidad se hizo por toda la orilla por todo el borde de la mata la zanja mira la toda la las raíces que están arriba para ahora entonces echar tierra fertilizante tapar toda la raíz y que vaya profundizando porque ahí arriba no puede quedarse pues así es como recupero la mata de evitar que en un futuro la raíz venga para la terraza porque como está en superficial pueden suceder dos cosas una que en el primer huracán se la va a llevar y dos que me va a romper el piso la terraza y de esta forma salvamos la mata y salvamos el piso de la terraza segundo paso ese agua y lo voy a poner ahora este fertilizante este es para preparar ya el terreno con el agua el fertilizante juntos para que se disuelva y penetre ya todo eso ya que tiene fertilizante aquí tengo bolsas de tierra que les voy a echar esa tengo dos bolsas nada más no me alcanza pero ahora le voy a tirar esto y mañana compro y le pongo más pues le eché cinco bolsas de esta tierra ahora mira esto que pasa aquí voy a ponerme más para la claridad aquí termina la tierra donde está la mata que se cortó todo esto y aquí está la zanja de un pie y un poquito más de profundidad donde se metió la raíz para que siga profundizando y aquí está la otra tierra que viene ya para para la terraza y para la casa bueno cuál es el objetivo aquí le puse más piedra encima de la tierra y no pegar la tierra para que para que la raíz no venga para este pedazo de tierra de acá sino que esté separada una de la otra así lo hice por todo y ahora le voy a poner encima este otro ya termina el trabajo que dios se encargue de lo otro pues todo lo que yo pude hacer lo hice y lo demás lo dejo en mano de dios que me goce la planta y que la raíz vaya a donde tiene que ir profundo por eso hay que hacer un buen hoyo antes de sembrar cualquier planta muy profundo y ancho para darle espacio a las raíces esto fue un error que yo cometí al principio porque no tenía experiencia cuando empecé a plantar aquí en mi patio pero poco a poco he ido arreglándolas gracias déjenme explicarle algo que no le había dicho como ya le había dicho anteriormente que la raíz de aquí termina aquí y va a ir allá abajo a la zanja que se hizo y esta tierra no se va a conectar con ésta en un cierto pedazo no como una cuarta más o menos que es lo que hay de piedra entonces la raíz no va a poder entrar acá por ese motivo pero en caso de que la raíz estuviera caminando de todos modos por aquí es muy fácil ya mantener la raíz y la puede ir cortando cada año podemos verificarlo una vez al año o cada dos años porque eso no es tanto pero mira quitamos un poco la tierra las piedras quitamos las piedras y si vemos la raíz cortamos la cortamos y vamos manteniendo el corte de la raíz que no se extienda a donde nosotros no queremos que vaya eso es lo que quería explicarle que se me había olvidado así que le voy a empatar este pedacito en mi comentario extra